Hola, en este videotutorial vamos a ver cómo comparar imágenes astronómicas utilizando el programa Salsayate. Para ello, lo primero que debemos hacer es ejecutar el programa. Tenemos que tener previamente instalado el programa y, en mi caso, yo también he creado el nuevo acceso directo con la actualización de Salsayate que nos permite trabajar con las imágenes comprimidas .fz, que son las que obtenemos del Observatorio Las Cumbres con un tamaño reducido. Entonces, simplemente haciendo doble clic en el icono de Salsayate, ya abrimos el programa. Y ahora lo que voy a hacer es buscar la carpeta. Esta ventanita la podemos cerrar. Y lo que voy a hacer es buscar la carpeta donde tengo las imágenes astronómicas que quiero comparar. Voy a buscar la carpeta donde tengo las imágenes. En este caso son imágenes del Observatorio Las Cumbres, que ya me he descargado previamente. Y para abrir las imágenes con el programa Salsayate, podemos abrirlas desde aquí, desde Fichero, y seleccionar el fichero que queremos abrir. O, les voy a enseñar que también lo más fácil es si ya tenemos la carpeta de nuestras imágenes, seleccionamos la imagen y la movemos sobre el programa Salsayate y ya se abre la imagen directamente. ¿Ven? Aquí se me ha abierto la imagen. Esa es la primera imagen que voy a comparar y esta de aquí es la segunda imagen. La selecciono, la muevo sobre el programa y ya se abre. Lo primero que voy a hacer es ver estas imágenes un poquito más grandes. Entonces, para ello selecciono la herramienta Lupa, que es la que me permite hacer zoom in. Aquí, pincho con el botón izquierdo del ratón sobre la imagen y se amplía. Y ahora voy a ampliar la ventana de visualización para poder ver prácticamente toda la imagen. Aquí tenemos una y lo mismo sobre la otra. Pincho con el botón izquierdo y ahora amplío la ventana de visualización. Bueno, no hace falta que tengan el mismo tamaño, pero más o menos para que podamos verlas bien las dos. Bien, ahora el siguiente paso es que podamos ver bien los objetos que hay, los objetos astronómicos que hay en la imagen. Bien, entonces, para poder verlas bien, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la herramienta de brillo contraste. Pincho en esta herramienta, le voy a dar a inicializar y a auto. Y ahora tenemos la barra rojita, nos marca el brillo mínimo que estamos representando, y la azul el brillo máximo. Vamos a ver si bajamos un poquito el brillo máximo, vemos que van apareciendo más objetos, vamos a subir un poquito. Bien, aquí más o menos veríamos bien la imagen. Vamos a hacer lo mismo con la otra imagen. Bien, vuelvo a seleccionar brillo contraste, le doy a inicializar y le doy a auto. Bien, y ahora voy a jugar de nuevo un poquito bajando el brillo máximo para poder ver objetos más débiles. Vale, bien, más o menos aquí tenemos... Voy a intentar dejar, si pincho en valores, puedo darle el mismo brillo mínimo y máximo a las dos imágenes. Entonces, la imagen 2 ahora mismo está entre 148.37 y 269.64. Vamos a ver esta. Pincho en brillo contraste y veo cuáles son los valores que tenemos en la imagen 1, de 52.49 a 161.62. Esto puede cambiar de una imagen a otra porque el fondo de cielo, por ejemplo, no haya sido el mismo. Entonces me vengo aquí, de nuevo a la imagen 2, me voy a valores y voy a bajar un poquito más aquí. Voy a poner 2.39, por ejemplo. Ven que va apareciendo, al bajar el brillo máximo, vamos viendo mejor este objeto central, que parece ser una galaxia. Voy a bajarlo otro poquito más. Voy a ponerlo, por ejemplo, en 190. Bien. Voy a bajar un poco más también el mínimo. Vale. Y lo mismo voy a hacer con esta. Pincho en valores. Y voy a bajar también un poquito el mínimo. Vale. Y el máximo. De acuerdo. Estas imágenes en realidad, aunque pertenecen a la misma región del cielo, una galaxia, pero están obtenidas en filtros diferentes. Por eso vemos que no son exactamente iguales y además tienen los valores, aunque el tiempo de exposición de las dos imágenes es el mismo, como se han obtenido con filtros diferentes, por eso vemos que los niveles no corresponden con las dos imágenes. Si hubiéramos obtenido dos imágenes de la misma galaxia, en este caso, con el mismo tiempo de exposición y el mismo filtro, más o menos los valores de máximo y mínimo, para poder ver bien la imagen, sí que coincidirían. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora voy a cerrar la herramienta de brillo contraste. A ver si puedo cerrarla. Ahí. Perfecto. Y ahora la herramienta que voy a utilizar es la de apilamiento de imágenes para compararlas. Vale. Vamos a crear un grupo de imágenes. Para ello nos vamos aquí a la pestaña Imágenes y nos vamos a Pilas. Y pinchamos en la opción Imágenes a pilas. Y nos ha, como tenemos seleccionada la herramienta Zoom, pincho para ampliar la imagen. Y lo que hemos hecho es apilar las dos imágenes en un mismo grupo. Vale. Tenemos una pila de imágenes creada, formada por esas dos imágenes con las que estamos trabajando. Para comparar las imágenes podemos irnos de nuevo a la herramienta Imágenes, Pilas, y pinchamos en Comenzar Animación. Y aquí vemos cómo va cambiando entre una imagen y otra. El cambio es muy rápido, entonces para cambiarlo vuelvo a Imágenes, Pilas, y me voy a Opciones de Animación. Y voy a reducir el número de imágenes que me muestra por segundo. Voy a poner que solo me muestre dos imágenes por segundo. Voy a pinchar en Ver Animación en Bucle y Comenzar Animación. Y le doy a Vale. Y aquí vemos que ahora me alterna más despacito entre una imagen y otra. ¿Para qué sirve este proceso? Pues en este caso en el que estamos viendo una galaxia, imagínense que hemos obtenido una imagen de esta galaxia ahora y la estamos comparando con otra imagen de la galaxia que se ha obtenido en el pasado. Con el mismo tiempo de exposición y el mismo filtro. En ese caso, si viéramos algún punto brillante que aparece en la imagen actual y que no estaba en la imagen anterior, puede ser que hayamos descubierto una supernova en esa galaxia. ¿Para qué otras cosas sirven? Por ejemplo, podríamos detectar objetos en movimiento si estamos observando la misma región del cielo y de repente vemos un objeto que cambia su posición entre las imágenes obtenidas en diferentes momentos. Podría ser, por ejemplo, bueno, si son imágenes obtenidas a lo largo de una noche o en un espacio de tiempo corto, podría tratarse de un asteroide o un cometa que está atravesando el campo de visión que nosotros hemos observado. ¿De acuerdo? Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.